Gracias por ver el video. Gracias a todos los participantes también por haber accedido a compartir o a situar esta sesión aquí también en la Fundación Tapies en el momento en el que estamos mostrando esta exposición de Susan Meiselas que se inauguró el día 10 de octubre. Y como habréis podido ver, aunque sea rápidamente, es un trabajo que desde los años 70 lleva en el núcleo de su cuestionamiento el problema de qué hacer con una imagen que ha sido tomada de alguien, qué tipo de circulación puede tener y de qué modo se puede reparar la injusticia que se pone verse expuesto a una circulación indiscriminada, como decía muy bien Marta ahora, de una imagen, de un momento, de un instante en el que una persona, un individuo ha sido fotografiado y tal vez no sean las mejores circunstancias de su vida y sin embargo esa fotografía eterniza, puede llegar a eternizar un momento de pobreza, de desesperación, de desgracia. Y siempre recordamos el ejemplo tópico de la fotografía de Dorothee Alain del año 1937, The Migrant Mother, en la que una mujer que espera a su marido que ha ido a comprar ruedas nuevas para un coche averiado, es fotografiada por Dorothee Alain y se convierte en icono de la depresión económica, de la crisis que seguirá al crack del 29 y como foto se convierte no solo en icono de ese momento, de esa crisis, sino en icono de la resiliencia del pueblo americano y es una fotografía que pasará a la historia como el icono de esa resistencia de la gente, de las clases populares. Pero sin embargo, lo sabréis muy bien, esa fotografía en el año 1978-79 va a ser seriamente criticada por la misma persona que apareció en la fotografía, por esa mujer que se llama Florence Owen Thompson y que levanta la voz en un periódico local para decir que está harta de ser la mujer migrante, My Grand Mother, y que desearía cambiar ese pie de foto de la fotografía que desde el año 37 al 78 o 79, como os podéis imaginar, ha sido reproducida millones de veces. Lo que ella reclama a esta mujer es que ella se llama Florence Owen Thompson, que es verdad que había sido pobre, pero que después pasó a ser clase media, ella y sus hijas, y pide a la Library of Congress, que es la agencia, la institución que distribuye esa imagen, que corrija el pie de foto. La Library of Congress le responderá que no es posible, que esa foto ya se ha distribuido masivamente y se tiene que quedar así. Y efectivamente, es decir, esa mujer, como sujeto de esa imagen, no puede corregir esa fotografía, que en su origen fue también ejemplo de una forma de justicia social realizada o conducida a través de la fotografía, la fotografía de la Farm Security Administration, de un momento en el que esa fotografía documental se supone que nos da a ver la realidad y en ese sentido corrige también injusticias. Y se convierte finalmente en una paradoja interesante, es decir, una imagen que supuestamente corregía una injusticia ha acabado generando con el tiempo otra modalidad de injusticia. O sea, que no todas las imágenes que hacen justicia ahora harán justicia en el futuro inmediato y puede que constituyan nuevas, como digo, formas de injusticia. Yo estoy convencido de que esta paradoja está en el corazón del trabajo de Susan Meiselas y después cuando podamos visitar la exposición, y sobre todo si empezamos arriba en sus trabajos de los años 70, desde el principio Susan hace fotografías que se siente obligada a compartir, a devolver, o como diremos más tarde, a repatriar, a devolver al lugar en el que fueron obtenidas, en el que fueron tomadas. Esa actitud simple, incluso de un fuerte carácter intuitivo, va a tomar diferentes aspectos y formas a lo largo de una carrera de ya casi más de 40 años. Y hoy yo creo que sería bueno no empezar a hablar genéricamente de todo, sino que con esta introducción saltar directamente a un momento crítico en tu práctica, Susan, que es 1980-81, después de que ha realizado un extraordinario trabajo en Nicaragua, testimoniando la revolución, pero no testimoniándola porque supiera que iba a haber una revolución, sino porque llega en el 78 y acompañando los acontecimientos, en un año los andinistas entran en la plaza central de Managua y eso culmina con una revolución, pero no porque ella supiera que iba a haber una revolución, es decir, que eso también es muy importante en la lógica del acontecimiento. Cuando vemos la fotografía parece como que eso estaba escrito ya un año antes, sin embargo, nadie sabía lo que iba a pasar. Bien, una vez ha concluido o ha llegado a ese clímax la revolución sandinista, la revolución popular sandinista, Susan aterriza en El Salvador, en el país vecino, donde se está llevando a cabo también una guerra brutal, tal vez más brutal que la que tuvo lugar en Nicaragua. Y si bien ella nunca se había considerado una fotoperiodista, es decir, alguien obligada a acercarse al acontecimiento y trabajar como testimonio objetivo, sino que ella siempre se ha considerado una intérprete de situaciones complejas, que hace falta de alguna manera reunir síntomas, como veréis en la pared de Mediations de Nicaragua, cuando llega a El Salvador ha cambiado de actitud y directamente dice, en aquellos días andaba buscando cadáveres, es decir, la fotografía se convierte casi como en una, se simplifica el problema, cobra mucha más urgencia y la factualidad rompe cualquier, o el deseo de factualidad rompe, de obtener evidencia de las muertes, resta cualquier otra actitud crítica que se hubiera podido tener antes en situaciones menos violentas. De hecho, en ese momento, en el año 80-81, vemos también en la historia de la fotografía documental un momento álgido, crítico, protagonizado entre otras por una muy destacable artista teórica y crítica como Susan Meisela, perdón, como Martha Rosler. Es que Susan Meisela es Martha Rosler como Twin Figures, ya lo veréis. Entonces, Martha Rosler en ese momento escribe abundantemente sobre las crisis políticas, sobre la violencia en Latinoamérica y lo interpreta como, de alguna manera, una ola más del neoliberalismo que está apropiándose de los destinos políticos de los países centroamericanos. Y lo que hará Martha Rosler es escribir abundantemente y con mucho acierto, hasta el punto de escribir una feroz crítica del libro de Susan Meisela, publicado en 1981, Nicaragua, que es el libro que relataba el proceso de la insurgencia hasta alcanzar el clímax de la revolución el 19 de julio de 1979. Eso se publica en forma de libro y Martha Rosler lo critica ferozmente y dice, en este libro no vemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, no entendemos nada, esto es mirar como miraría un artista y lo peor es que estas imágenes se están prestando a convertirse en iconos de la sentimentalidad de gente que mira estos conflictos desde lejos. Ya sabemos que esto es el deseo de las editoriales que publican este tipo de libros, pero hace falta otra cosa. Susan Meisela dice a menudo que si hubiera hecho caso de esa crítica no hubiera levantado cabeza. Sin embargo, al año siguiente lo que plantea es esta especie de pared mural que tenemos nada más entrar aquí, Mediations, de la que hemos tomado el título, en la que las imágenes de Nicaragua están en medio, las del libro, arriba están esas mismas imágenes que han circulado por diferentes medios y en la banda inferior encontramos las hojas de contactos de las muchas imágenes que ha tomado para poder ver cuál ha sido publicado en el libro, cuáles circularon en diferentes revistas del momento. Por lo tanto, el suyo es un trabajo instalado permanentemente en la duda de lo que estamos viendo. Esa duda que un régimen fotoperiodístico a menudo no se permite, porque cuando se envía a alguien a un lugar es para ser observador, veraz, ser testimonio, actuar como los ojos de una opinión pública que necesita, como quien dice, un corresponsal, un enviado. Pero ella introduce esta especie de duda permanente en lo que ella misma está captando con su cámara, hasta el punto de que se va a obligar a tener que regresar repetidamente a esos escenarios, a esos sujetos, a esas personas. Y el trabajo de Nicaragua, 25 años después, sigue generando secuelas. Primero, 10 años después, una película como Pictures from a Revolution, un poco antes Voyages, después Reframing History, es decir, un trabajo o una acción de testimoniar le implica un compromiso de por vida a regresar a ese problema. En El Salvador, en el año 80-81, encontramos que Susan Meiselas va y se comporta como una fotoperiodista cualquiera. Va detrás de los cuerpos, va detrás de los incidentes. Y esta es una crisis importante porque es el momento álgido en el que, digamos que, su otra parte, que podríamos encarnar en una figura como Martha Rosler, está asistiendo al Congreso Latinoamericano en México sobre fotografía moderna y compromiso social de la fotografía. Mientras que unas están en el ámbito del debate, de la crítica informada, otras como ella están en el escenario, on the field, como se suele decir en inglés, es decir, en un contacto empírico con esa violencia, donde hay poca mediación y pocas posibilidades de establecer una distancia crítica. Estás prácticamente pegada al acontecimiento y a los hechos. Y hemos pactado empezar en este momento de su carrera esperando que hablar de lo que viste o de la manera en que documentaste, digamos, la guerra del Salvador, nos lleve a, diez años después, a cómo reaccionaste frente a la masacre Anfal en 1991, en el Kurdistán iraquí, cuando ella llega, entre los primeros periodistas, junto con antropólogos forenses como Clyde Snow, o expertos en derechos humanos, a exhumar las fosas, donde se calcula que podrían haber enterrados 180.000 kurdos. Pero, empecemos. Es decir, Susan, ¿cómo reconstruirías tu paso o tu cambio de forma de pensar? ¿O cómo actuaste en Nicaragua y cómo pasaste a actuar en El Salvador? Siempre has dicho que actuaste con un sentido de mayor urgencia. Sí, sí, sí puedo. Uf, hay mucho… ¿por dónde empezar? Voy a tratar más o menos en español, discúlpeme, muchas fallas. Nunca aprendí en la escuela, etc., en la calle, corriendo. No, yo creo que una de las cosas interesantes escuchando es que cómo dar a muchos de ustedes muy jóvenes este sentido en los 80, la urgencia, tomar una foto como evidencia, porque ahora tenemos mucha teoría, mucha discusión, qué es una imagen, etc., cómo funciona. Yo creo que en este momento yo todavía creía en la fuerza, una imagen cuadrada o así, en secuencia tal, puesto en una revista, puesto en un libro, puesto en una filmación, etc., siempre buscando plataformas que la imagen habla, ¿no? Entonces, la imagen, la fuerza de la realidad, enfrentando la realidad, que no fue fácil tampoco, pero no fue evidente, uno tenía que realmente buscar, buscar seriamente a las cinco de la mañana buscando calles y calles, etc., porque el tipo de violencia fue tremendo. Y como gringa, pura gringa, te digo, honestamente, en este momento, pensando en el gobierno de Estados Unidos y el apoyo militar, etc., la única cosa posible es que alguna de estas imágenes, si víctimas van a hablar a través de la fotografía y convencer el Congreso de Estados Unidos a parar este apoyo militar, ¿no? Entonces, en este contexto estuve, no yo solamente, pero un grupo de nosotros, trabajando bastante duro cada día por semanas y meses y años. Y yo creo que es muy importante dar este sentido, porque al mismo tiempo, en un sentido, en un sentido, la lucha, encontrar las situaciones que hemos escuchado, es una cosa escuchar, es otra cosa encontrar. Y encontrar y qué hacer con lo que enfrentas, ¿no? Entonces, esta es una etapa un poco distinta. Yo creo que en El Salvador, para mí, y ya es allá en la exposición, el hecho lo más importante realmente y la diferencia entre Nicaragua y mi trabajo allá, mi análisis, etc., de la plataforma, publicaciones, etc., fue una acción colectiva, ¿no? Que la idea fue que había bastante de nosotros, como fotógrafos, trabajando, algunos pasando más tiempo, otros más comprometidos, menos, etc., pero cada uno dejando juelas en imágenes, en un sentido, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante fue organizar a toda esta gente y cuatro años, por cuatro años, hemos puesto todo nuestro trabajo como testimonio colectivo, mucho más fuerte que yo sola, mi perspectiva personal, etc., etc., estética, ¿no? Entonces, fue una búsqueda de todo para dar una narrativa colectiva, para contextualizar estas imágenes. En cierto modo, con ese gesto estás anticipando la idea de que la evidencia no solo se construye con una mirada directa de lo acontecido, sino que con un acto de organización colectiva de imágenes que existen. Entonces, fue buscar y ponerlos en secuencia, fue buscar un poeta, Caroline Forché, muy fuerte como poeta, ayudando también a una cronología, etc., y también fue una acción colectiva, que no fue solamente el libro, pero dos exposiciones bilingüales, paseando a todas las bibliotecas, pequeños colegios. Entonces, por dos años, un tour, digamos, de imágenes y debate. Y en ese momento, también es interesante pensarlo ahora, porque la frontera ahora es cerrada en Estados Unidos, por eso fue el tiempo que the feet people, yo no sé si ustedes han escuchado, el peor de Reagan fue que van a llegar aquí, como dice Trump ahora, entonces está cerrando fronteras por todas partes, pero en ese tiempo, muchos saboreños, un montón de guatemaltecos también, pasaron las fronteras, entonces querían entrar. Entonces, uno de los momentos, lo más lindo para mí, fue cuando nuestra exposición sobre los acontecimientos del Salvador fue a San Diego, California, como una hora o menos de la frontera, los saboreños llegaron allí, también de la misma comunidad, y fueron encontrando a sus vecinos, mirando esta foto y discutiendo. Entonces, la exposición fue realmente un forum, como ustedes están aquí, como un forum aparte de la exposición, pero eso fue muy, muy fuerte, imaginar que esta gente que no ha tenido tiempo reflejar su realidad, estaban allí con los espectadores de otro lado. Entonces, hicimos una plataforma de intercambio, a través de la exposición, a través del libro. Entonces, fue un proceso por algunos años, sí, el congreso cortó por cinco semanas, digo no sé cuánto, después la matanza de la monja, a los americanos, había momentos, pero no hemos logrado que pararan completamente nunca. Y esta imagen es otra cosa, es 30 años después, hay ahora juicios, todavía están buscando, y este libro sirve, dicen, como testimonio, contra el Ministerio de Defensa, el señor García, que es en juicio ahorita mismo, en estas semanas. Y el libro, como testimonio, aparece allá, en el, ¿cómo se dice? The court, el juicio. Entonces, es interesante, como muy largo, una historia un poco compleja, y no hemos presentado todo eso, es imposible aquí, eso puede ser un cuarto sumismo, ¿no? Lo que me gustaría subrayar es cómo, observando esta manera de entender la evidencia, muy pronto nos damos cuenta de que la evidencia tiene construcciones históricas distintas a lo largo del tiempo, ¿no? Y que a pesar de todo, un libro como el de El Salvador, que es un libro colectivo, en el que Susan actúa como editora, y hay algunas fotos suyas, pero hay fotos de otros colegas, de otros periodistas, incluso el trabajo de una poeta, ¿no? Es decir, eso constituye también una articulación narrativa de los acontecimientos, que es algo que hoy lo vemos también ocurrir en lugares de conflicto, como en Siria, donde la narrativa de esos conflictos son narrativas realizadas con imágenes diversas, heterogéneas, de individuos y de ciudadanos distintos, pero que a pesar de que esas imágenes existen y están circulando, hace falta el trabajo de alguien para articularlas como un relato. Y quiero simplemente advertir de que normalmente cuando vemos estas películas que proceden del contexto de la guerra de Siria, donde precisamente se han reunido fragmentos de YouTube, de ciudadanos, de diferentes periodistas, pensamos que esto es posible gracias a la tecnología. En tu caso, lo que estás anticipando es que la tecnología son las relaciones interpersonales. Es decir, esa red interpersonal constituye una especie de anticipo para la capacidad de generar narrativas, ¿no? Con imágenes preexistentes. Solo one footnote, no sé cómo decir, es que es la primera vez que tengo solo mis fotos del Salvador en una exposición. Es interesante. Yo no he pensado en eso antes que ahorita mismo. ¿Ahorita? Esta es la primera vez que ya estas imágenes existen, porque siempre estaba en Mexlaro en metido en toda la secuencia colectiva, ¿no? Porque eso fue el sentido lo más urgente, lo más importante, etc. Y solamente pensarlo. Y todavía no, él sabe muy bien que estoy frustrada, porque no se ve todo el contexto que me parece muy importante, es complicado en un lugar, porque hay muchas historias aquí, y Carlos ha trabajado muy bien y cuidadoso, en no, ¿cómo se dice? El espectáculo es un salto de 10 años, de 1981 a 1991, cuando llegas al Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, y después de muchos esfuerzos para poder entrar, consigues llegar hasta la secuencia de pequeñas poblaciones, o no tan pequeñas poblaciones, completamente destruidas por las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein, consigues llegar a las fosas, y en lugar de documentar el cadáver, lo que vas a hacer es entender que es necesario otra manera de llevar a la práctica o de construir la evidencia fotográfica de una masacre que va a ser considerada un genocidio, dada su escala. Y entonces, en el tránsito de fotografiar directamente con la cámara a reunir un archivo de la historia visual del pueblo kurdo, como siempre decimos, se produce una distinción muy importante. Fotografiar los cadáveres puede suponer una evidencia de la muerte o del asesinato, o de un crimen en el que se han llegado a matar a más de 180.000 individuos. Pero cuando Susan decide reconstruir la historia visual del pueblo kurdo, retrocediendo hasta posiblemente 100 años de antigüedad, tantos como la fotografía haya existido, lo que está haciendo es creando una nueva tipología de evidencia, la evidencia de que lo que se ha masacrado allí, más allá de cuerpos, de individuos, por muy lamentable que sea, es una sociedad civil constituida. Y aquí hay una diferencia cualitativa muy importante que va a requerir una nueva forma de evidencia. No basta con ir con la cámara a ver, a registrar, a documentar, ni siquiera a poner en circulación esas imágenes. Y lo hemos visto, la debilitación de esas formas de evidencia. Es decir, hoy en día podemos ver fotografías de cosas que han ocurrido y hay quien dice que eso no ha ocurrido. No me hagáis ser más exactos ni más precisos. Por lo tanto, la evidencia requiere otro ejercicio, mucho más complejo. En el Kurdistán, y luego lo veremos cuando pasemos por ahí, es decir, lo que tenemos es la comprensión de que esa forma de evidencia tradicional, visual, de contacto empírico con lo ocurrido, ya no es suficiente y hay que poner en marcha un nuevo dispositivo fotográfico que consistirá en reunir tantas imágenes como sea posible de los álbumes familiares, de otros viajeros que han pasado por Kurdistán, de archivos de fotógrafos comerciales, es decir, todas las fotografías que representen el pueblo kurdo que nace, se educa, celebra fiestas, se casa, hace guerras, tiene actrices y también es masacrado, entre otras cosas. Entonces, la fotografía se va a convertir, la historia de la fotografía se va a convertir en la evidencia de una sociedad civil constituida. Y aquí, obviamente, estaréis, supongo, percibiendo el eco de una enorme pensadora que es Ariel Azulay, es de origen israelí, aunque ella ha negado que se la denomine como de origen israelí, ahora mismo, pero lo que tenemos aquí es, digamos, la necesidad de, uno, dar cuenta de una nueva forma de crimen, el crimen que destruye, insisto, por la misma vez, una sociedad civil constituida, aunque no tenga reconocimiento de nación, Estado, etcétera. Pero hay una sociedad civil constituida, hay un trabajo hecho entre humanos reflejado en la propia historia de la fotografía. A mí este momento me parece de enorme radicalidad en el trabajo, no solo radicalidad estética, sino radicalidad política. ¿Cómo llegamos a esto? Es interesante pensando en la Marta y empezando hace una hora, etcétera, en la vida de los argentinos. Entonces, cuando me fui a la Plaza de Mayo por la primera vez en 80, yo vi estas imágenes aportadas por las mujeres, ¿no?, en la plaza. Entonces, encontrar eso en Kurdistán, como 10 años después, fue una de la Trigger, ¿no?, pensando en si, cómo mostrar la vida si no hay sobrevivientes para testificar, para dar testimonio. ¿Qué hacemos? Entonces, yo en ese momento yo imaginaba que la imagen fue la evidencia de la vida en un sentido, ¿no? No era evidencia de la muerte, ¿no? É evidencia de la vida. Entonces, cualquier foto tomada por cualquiera, por cualquier razón, tenía fuerza de poner en contexto la necesidad de matar o la genocidia de este pueblo, ¿no? Sí, no sé si me entiendes más o menos. Entonces, la búsqueda fue que cada uno, cada fragmentito, digamos, cualquier cosa que podía encontrar atrás de un lugar u otro un archivo personal, colectivo, en todo el país del mundo, en diáspora, etcétera, la fanática búsqueda fue para dar vida a esta cultura por los que también no han tenido, ¿no? Porque la falta de un archivo nacional, como dijo Kález, fue una cosa muy fuerte, no había manera de preservar o saber o conocer abuelos, etcétera, etcétera, con un diáspora corre, corre, y dejan su fotografía, ¿no? Entonces, no había lugares cuidados, safe, para preservar. y digging became the metaphor, ¿no? Es como una catástrofe, una masacre en la que no solo se asesinan personas, se descompone y se, digamos, disuelve una sociedad civil constituida a lo largo del tiempo, sino que también las imágenes acaban siendo víctimas, acaban perdiéndose, acaban desestructurándose, saliendo de los álbumes, perdiendo la narrativa que las mantenía, entre otras cosas, porque las personas vivas, que eran el índice de esas imágenes, ya no están. Exacto. Es decir, que aquí es muy delicado y yo lo he experimentado cuando he hecho investigaciones similares en el contexto del País Vasco, cuando a las víctimas humanas les añades víctimas, objetos, imágenes o lenguaje, se despiertan todas las alarmas, porque la víctima humana quiere ser la víctima que detenta el relato, que detenta el control también de, digamos, todos los pronunciamientos que se hagan a posteriori. Entonces, cuando uno intenta ampliar el catálogo de víctimas a otras categorías, se produce realmente un pequeño escándalo, pero hay que aceptar que el lenguaje se ve afectado, las imágenes han sido tú misma como cuando se sacaban esos cuerpos de las fosas se podían identificar porque en los bolsillos había fotos de carnet de identidad que decían ah, este es este, a pesar de que su cuerpo esté desfigurado, aquí está la foto de él, la llevaba en el bolsillo o debemos suponer que cada uno era. es interesante también pensando antes que la exposición en octubre en medio de todo lo que estaba pasando aquí y antes que la apertura hicimos un taller con un grupo de curdos que viven aquí en Barcelona o cerca, etc. y yo creo que lo que es lo más difícil es que cada uno que tenemos nuestros recuerdos, memorias, algunos tienen fotografía, otras buscan el archivo online para saber lo que está pasando en su propio país porque no tienen acceso y usan imágenes y hicimos un taller de cuentos que te va a ver allá un story map por donde los que querían participar y compartir una pequeña parte de su historia han usado imágenes colectadas o imágenes guardadas y siempre me fascina la imagen como es curioso pensando ahora como como fotógrafa uno es tratando a poner y encuadrar un momento y normalmente yo estoy buscando hacer un foco complejo no solo un foco pero múltiple y por otro lado pensando en cuando uno guarda una imagen es solo un fragmento de todo que entonces es interesante hay dos no sé si me entiendes hay estos dos niveles ver la foto cuidar siempre esta foto de identidad que guardan las madres la plaza de mayo guardan en Guatemala aquí en la guerra civil también después es suficiente afuera del contexto completamente porque es entendido por la persona aportando la imagen pero cuando tratamos de poner una historia más amplia para incluir los que no han vivido esta historia esta es la cosa difícil en una exposición un libro una película como damos suficiente contexto este es por donde tengo siempre duras nunca se siente que es suficiente yo creo que ese contexto a veces lo aportan unas imágenes a otras es decir cuando llegan aquí unos trabajos se solidarizan con otros y en mi caso es decir sabes que lo hemos hablado el situar la serie los 20 prints del Salvador al lado de Nicaragua era precisamente para que Nicaragua diera un paraguas al Salvador y viceversa cuando mires al Salvador veas de dónde viene esta fotógrafa o cómo se ha comportado esta fotógrafa en un proceso de insurgencia popular como era en Nicaragua es decir que el trabajo acaba dándose a sí mismo de alguna manera la tarea de producir contexto para próximos trabajos y en este sentido hay una relación que me parece interesante ya que nos aproximamos a los últimos minutos para poder luego pasar a sala el trabajo de Kurdistán que tiene un carácter geopolítico porque bueno es una crisis digamos de amplio alcance territorial con una muerte o una necropolítica a gran escala tiene curiosamente un antecedente muy distinto también en 1991 y es con una con un trabajo hecho por encargo de una organización de San Francisco en la que se te invitó a ti y a otros artistas como Barbara Kruger a desarrollar un trabajo público sobre lo que entonces se denominaba violencia doméstica ahora cuando lo exponemos aquí ya no hablamos de violencia doméstica hablamos directamente de violencia machista es decir ese término original de violencia doméstica ha quedado en evidencia entonces ese trabajo sobre violencia doméstica en San Francisco siempre se ha explicado a pesar de llegar con los agentes de la policía a los lugares donde se había producido un incidente un poco te imagino como en esas series americanas de LAPD de llegar al lugar del crimen en el momento en el que se acaba de producir entonces Susan siempre dice que ella se resistió a utilizar esas imágenes precisamente porque se encontraba eran imágenes violentas sangrientas pero a las que apenas podía dar una explicación o un contexto como ahora decías y sin embargo acabaste realizando ese proyecto con imágenes propias del archivo de la policía es decir que lo que hiciste fue como dice retratar el lenguaje de la institución que finalmente se ocupaba de esa violencia la policía es decir no tanto los incidentes como que hace la policía con esta violencia como institución que primordialmente se ocupaba de estos casos y ahí es donde aparecen tus primeros usos de archivo ahora la palabra archivo está muy abusada también y acabarás exponiendo las fotografías realizadas por los propios policías con los comentarios con las cosas los materiales documentales reunidos por los propios agentes que es lo que luego harás también en Kurdistán trabajar desde una lógica más de archivo pero claro en este trabajo sobre violencia machista la escala es la escala doméstica la escala digamos biopolítica de la vida mientras que la otra es una escala realmente muy distinta y ahí yo creo que también hay un salto a veces inexplicable en tu manera de trabajar es decir puedes pasar de un problema local casi del ámbito privado igual que en el 76 estás fotografiando las strippers de Carnival strippers y dos años después estás en Nicaragua un tema de la industria del sexo a una rebelión política no puedo explicar todos los saltos pero yo creo que es interesante hemos hablado de Kurdistán después el Salvador Nicaragua antes y el Salvador después y lo importante es que estoy en California haciendo este trabajo doméstica etcétera invitarlo a imaginar entonces todavía se queda un poco este sentido de la imagen como documento de un hecho que fue muy fuerte por todos los años 80 entonces cuando la otra tensión que pensándolo ahora es entre el Salvador que es un trabajo colectivo y Kurdistán que es también colectivo pero de un tiempo que yo no he vivido entonces en El Salvador yo he pasado a los 12 este año junto con la comunidad con otros fotógrafos saboreño y también de la otra parte pero cuando me voy a Kurdistán yo no he vivido todos estos años entonces la búsqueda en el archivo es una manera también hacer una colección lo que pasa en la otra cosa importante es que yo he pasado o yo he dejado digamos un poco la preocupación si es mi foto no fue tan importante que fue mi foto lo importante fue la foto ha presentado tal entonces para hacer como curador como vos ¿no? dejan su mano es atrás su mano es ver poner juntar etcétera poner justas posiciones ese es otro tipo de trabajo ¿no? entonces yo he pasado en un sentido lo dejé mis propias fotos al lado o atrás de la policía cuando encontré que ellos han hecho imágenes prácticamente el mismo ¿no? una esquina o un hotel o una víctima tal cosa herida etcétera entonces no fue como la importancia autor de la imagen como autor de una imagen más amplia y la narrativa fue a mí importante que fue lo que la policía ha escuchado de los vecinos que ha notado con su mano en los papeles oficiales entonces yo he visto que a través de su mano escuchando notando y la imagen que ha tomado había una historia allí y también esta preocupación que ¿quién va a creer que eso ha pasado? porque es todo escondido atrás de puertas puertas no solamente en el barrio pobre puertas en otra parte también entonces nadie escuchar los gritos necesariamente de estas mujeres pero sí la evidencia fue ya en las manos de la policía también escondido en un archivo entonces el acto fue tratar de sacar y negociar y colaborar con la policía ponerles en las calles e hicimos afiches por la parada de bus y fue en el servicio en servicio de una línea de crisis hotline por la primera vez en San Francisco entonces yo creo que es un intercambio entre una parte de la experiencia del Salvador el libro colectivo y lástima solamente para mí fue que yo no he tenido tiempo de seguir en este proyecto porque me fui a Kurdistán y me perdí por siete años allí pero ustedes se pueden ver en la Bonne Maison hay un poco de este trabajo allí la exposición que ahora pasaremos a ver hay como tres partes la de la planta superior de la biblioteca donde tenemos los trabajos de los años setenta de los inicios la planta esta en la que estamos aquí donde hay dos bloques uno dedicado a los trabajos alrededor de Nicaragua y El Salvador y el otro a Kurdistán y una tercera pata que está en el centro cultural de la Francesca Bonne Maison donde hemos presentado dos series sobre lo que originalmente se llamaba violencia doméstica que es Archives of Abuse y A Room of Their Own no estoy pensando solamente porque algunos no van a llegar allí y pensando en la Marta y esta pregunta ¿qué hacemos si hay muertos y no pueden ser presentes menos que a través de imágenes etcétera ¿qué hacemos cuando no hay nadie que pueda hablar directamente y como dar testimonio? ¿qué hacemos cuando hay personas hay historias son es al mismo tiempo importante esconder su identidad en el caso de lo que ustedes van a ver en La Bonne Maison esto es luchando con este problema ¿no? porque yo quería presentar un refugio en Inglaterra es el último trabajo un refugio de mujeres por donde no fue posible notar en ninguna manera identidad identidad de voz inclusive ¿no? menos que un ejemplo es tres minutos pero yo creo que a ver estamos durmiendo ahora solamente para notar entonces hay cinco capítulos muy chiquitos tres están allá en La Bonne Maison voy a mostrar solamente una parte para dar un sentido ¿qué hacemos para dar sentido de la presencia de alguien que es absente ¿no? que es upa ¿no? no queremos esto hacer a ver ¿por dónde fue? es en inglés disculpe es en español pero no tenemos aquí entonces tienen que leer ¿ustedes pueden leer de lejos o no? ¿ya? ok porque no hay sonido ¿está moviendo? oops ah es a ver ok no es solo un refugio o un lugar en el que en el que tener miedo de entrar ahora vivo con mis propias posibilidades lo hago lo mejor que puedo con este pequeño espacio que tenemos estoy creando una habitación para ella todo rosa ella tiene una casa ella tiene todo lo que necesita quiero que este espacio sea solo para ella una casa está hecha de ladrillos y vigas es mi casa es mi lugar seguro estoy muy muy feliz lejos lejos de mi ex compañero no me preocupo no me preocupa lo que ocurre fuera esto es lo que tengo en esta habitación con mi pequeña hija esto es todo salvó mi vida salvó la vida de mi criatura quiero ver un futuro para ella si entonces se siente normalmente si uno puede leer no es pregunta pero es la voz por donde va la voz arriba la voz abajo con duras entonces es solamente una manera de sentir la presencia de las personas que no se puede presentar en imágenes entonces se siente muy claramente que las imágenes son sin ellas sus cuartos en este refugio colectivo por donde ni conocen sus vecinos muchas veces pero hay una cosa que a veces no nos preguntamos cuando tenemos entre manos el objeto de una evidencia o el enunciado de una evidencia o de un testimonio y es también qué tipo de audiencia genera o qué tipo de discursos genera a su alrededor y lo digo porque en este caso lo que decidimos con Susan era no presentar estas dos series a continuación de los trabajos que están en la exposición y que pueden ser vistos por cualquier espectador o espectador sino llevarlos a un lugar en los que se produce un lenguaje una manera de hablar específica para este tipo de imágenes y para este tipo de problemas que es en el centro de cultura de mujeres para mujeres de la Francesca Bonmeson donde el día mismo de la inauguración se produjo realmente una situación muy fascinante un debate alrededor de este tipo de violencias y cómo transmitirlas o cómo evitar que la transmisión de esta violencia propague la catástrofe y lo digo porque muchas veces nos preocupamos del contenido del mensaje de la evidencia o del testimonio pero no tenemos en cuenta que hay que construir una audiencia o una recepción ad hoc también para ciertos mensajes o ciertos contenidos en este sentido lo que hemos intentado es construir un lugar específico para mostrar estas imágenes no construirlo de hecho ya está ya existe bueno yo creo que si hay preguntas cuestiones las podemos plantear ahora y si no dando en la sala viendo la exposición a la que estáis todos invitados si ahí hay una pregunta a mí me gustaría me gustaría preguntarte cómo llevas esto que me resulta una paradoja de haber sido consciente haber tomado conciencia de las limitaciones de la fotografía a la hora de representar un proceso como es un proceso histórico un conflicto etcétera y que esto como fotógrafa te haya llevado a alejarte progresivamente de la fotografía en cierta medida que es esto lo que se va a hacer en las próximas semanas y meses y años, es que tiene que renovarse, encontrar algo que te toca suficiente para ponerse en medio del trabajo, en ponerse en algo y seguir, sentir, etc. No sé cómo explicar más que eso. Lo que sí es cierto es que este tipo de paradojas a las que alude él han hecho que de trabajo a trabajo no haya un estilo fotográfico, una forma de entender la fotografía que se repita, sino que evidentemente la fotografía ha sido cuestionada con cada problema, con cada conflicto y ha generado una manera distinta de utilizarse o de entender la práctica fotográfica. Usted habla de un paradoxo y yo creo que la cosa más peligrosa es el parálisis de la paradoxo, no sé si me entiende más o menos. Y por eso Carla sabe muy bien cuando Marta, que yo ha respetado, etc., etc. Yo creo que en este año fui bastante joven y si yo no estuve al lado de la protagonista de historia, en Nicaragua, en El Salvador, con pasión, risquiando sus vidas, fue posible paralizarme, no hacer nada. Entonces, por la crítica, afuera de la circunstancia que yo estuve viviendo, fue al lado de los que fueron los más pasionados, que me salvé. ¿Me entiendes más o menos? I'm saying that the most dangerous thing is a certain kind of theoretical criticism that doesn't come from the true contradictions that you live when you face different kinds of realities. And if you go the distance, and I mean the distance, it doesn't have to be far, but it has to be deep. You live with it, and you have to find answers, or you can't confront it. So confronting it with a photograph isn't enough. You have to find the space, you have to find the, create the dialogues, you have to find the partners, the collaborators, who you can move forward with, which is a lifelong process. It's not, no? So I'm saying, and Martha, I've said to the, actually here, Martha Rosler, I said to her directly here, fortunately, I was so moved by what I felt, and in that time it was from the Nicaraguans, that they carried me forward with their sense of urgency and necessity. If I had just read her, I would never have left home. For fear of, you follow now what I mean? In English, better, or no? Sure, my point wasn't to mention that that's something bad. You know, my point was, actually, you find out that solution. You actually create that solution. You move forward from the photography. I don't mean it that you kind of reject the photography. Actually, you project your understanding of photography through the doing. Yeah. That's what I understood from that. Well, that's what I was, that's what one tries to do. You have to keep on trying to do. Interestingly enough, this paradox is not only the paradox of the photographer, who is allegedly going to encounter the event or the focus of the violence, but it's also the paradox of the readers of newspapers. Because when we receive images in the morning in newspapers, I mean, we know that those images have been taken in a sort of empirical contact with whatever happened far away from us. But we can never test the veracity of those images. We just have to believe in those images. So it's really like a theological regime. I mean, it's like we believe in that photography, but we cannot rationally prove that it's real. I mean, we cannot rely on a rational, sort of on a proof that that image is actually being taken. But it may also be to ask what's missing and find what can complement what you don't see. And that can be in the voices, that can be in the writing, that can be in paintings, it can be in many other ways of testimony, you know. I have a question, a little bit in a idea that Carlos told me that it was very nice in the work of Susan, that she felt obliged to return the images, to repatriate them, and that that, in some way, the difference between the photo periodist traditional that becomes a observer, or, no, entre comillas, objetivo. Si podías un poco explayarte en esa idea de la repatriación de las imágenes. No sé, I mean, the word repatriation es entendido, ¿no? Pero realmente todo empieza con un sentido intuitivo de regalo. Es un regalo si alguien se presenta, se da, entrar a su vida, presentarse, etc. Entonces, desde el comienzo, sentí esta pregunta, ¿por qué estoy tomando una foto de tal? Tal persona o tal secuencia, etc. Entonces, siempre desde el comienzo, ustedes van a ver en la exposición, yo quería regresar y preguntar, ¿qué es esta imagen para ti? Afuera de un objeto para mí, ¿no? Y lo más lindo fue siempre la Polaroid, que fue un regalo fácil, muy natural, etc. Porque realmente diferente que compartir ahora un iPhone mandando después que no es lo original. El Polaroid fue algo fuerte como experiencia. Estoy tomando una foto y dándote, y no hay otra. Yo no lo tengo, estoy dándotelo, ¿no? Gracias. Sí, Carla, se ha empezado la charla hablando de la fotografía de Dorotea Lange y explicando cómo las fotografías pueden congelar al sujeto en la condición permanente, a veces de víctima, ¿no? Entonces, imagino que la cuestión pasa por desactivar este dispositivo, ¿no? Y en tu trabajo, quizás me equivoque, pero tengo la impresión de que a veces eso se puede desactivar añadiendo la voz, añadiendo literalmente un audio, es decir, creando un espacio donde la persona fotografiada puede expresarse sin filtros, ¿no? Sin mediación. Bueno, evidentemente hay una mediación porque tú eliges poner ahí ese audio, pero es quizás una forma de desactivar eso que apuntaba Carlas y que pasa a menudo con el fotoperiodismo. Sí, yo creo que eso, pero eso también fue muy natural al comienzo cuando estuve trabajando en el trabajo de strippers. Yo pensé que tú vas a ir en una dirección diferente, porque la vida en la imagen que no es víctima, o es víctima, pregunta el Molotov Man. El Molotov Man es un icon de la revolución, de la insurrección, del último momento tomado, antes que Somoza se fue al país, etc., muy romántico, y se ve por 30 años, él es sobreviviente de esta imagen en un sentido. Hay monumentos, hay t-shirt, hay toro, pero él no puede salir de este rol, esta función por la revolución, ¿no? él tiene que ser el Che de Nicaragua, ¿no? Entonces, es una, no es víctima, como estamos hablando de Lan, que su hija se siente, bueno, no somos, no, ella no murió así, como pobre, y quiere corregir la capa, la pie de foto, pero él es capturado en un momento que la historia sigue y cambia, y él es frija, cogelado allá en este momento. Entonces, cuando regresamos para hacer la imagen de la revolución, cuando estoy buscando la gente en mis imágenes, diez años después, eso me fascinaba más que todo, es como se sintieron afuera de lo que yo he capturado diez años antes, ¿no? Para liberarles de la imagen. Y lo más interesante, que ni hemos hablado tanto de eso, es que cuando la película salió en 89 y 90, que fue el momento que la elección de Nicaragua cambió y los sandinistas fueron derrotados, sí, derrotados, hicimos, hemos sacado esta película y la mayoría preferían las imágenes frías de diez años antes, romántico, etcétera, de la insurrección, que la realidad de los protagonistas, hablando de la pérdida, que han sentido que después de diez años no han logrado todo lo que ellos querían. Es una fuerte, fuerte cosa, ¿no? En eso, porque, ¿cómo se dice? You know, completamente exaustados de la guerra, exaustados, es agotados de la guerra, de la contra, entonces, por muchas razones se sintieron un fin de un sueño, digamos, un fin de un sueño. Entonces, los sueños están en estas imágenes, las imágenes todavía tienen el optimismo, todo es posible. Entonces, eso es complicado, el tiempo capturado, el tiempo que vive la gente adentro de la imagen, que siguen con vidas afuera de la imagen, y para nosotros también, que sabemos mucho más ahora de los momentos que estamos mirando en la foto. Esta es la cosa, lo más complicado de la fotografía, inventan o invitan este tipo de reflexiones, siempre, 30 años, 50 años, 100 años, si no tienen la foto, no hay la posibilidad de reflejar, ¿no? Bueno, también, yo creo que lo que estás describiendo es lo que últimamente hemos denominado la historia potencial, es decir, que existe la historia y la historia como tal vez la fotografía no la ha contado, sino hemos dicho que la historia sea contada de una determinada manera por la fotografía, pero también cuando volvemos a ciertas imágenes podemos activar historias potenciales, ¿no? Y esto es algo importante, es decir, que… Y sabemos, yo siempre, no sé si puedo decir eso en español, yo siempre andaba mirando el presente, imaginando en el futuro cómo va a ser entendido como pasado, ¿no? Este círculo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más y estáis todavía con energías y fuerzas, podemos pasar a ver la exposición y empezaremos por la planta de biblioteca. ¿Sí? Gracias. Y gracias a Susan por el esfuerzo. Gracias.